Lo importante de todo esto es que, repito, no ha sucedido nada. Os voy a mostrar, desde el punto de vista de una filmación que nos han pasado desde las gradas, lo que ha sido el accidente de Carlos Sainz. Realmente pone los pelos de punta. Os lo voy a mostrar. ¡Tremendo! ¿Habéis visto cómo pasaban los coches al lado de Carlos Sainz? Carlos ha hablado, ha explicado que de repente se ha encontrado a mitad de un acoplaning que no sabía qué hacer porque el coche era incontrolable. Ha sido un digno pasajero dentro y lo único que ha hecho ha sido aferrarse como ha podido a los cinturones y esperar que nada sucediera. Dice, no veía a nadie. Es que luego después los pilotos han dicho que casi ninguno llegaron a ver a Carlos Sainz parado en pista. El propio Vettel lo ha reconocido. Cuando pasé no vi a nadie. Yo iba pie abajo y no vi si había un coche parado al margen izquierdo de la pista. Imaginaros, en estas secuencias que hemos podido ver, desde la perspectiva de la grada, la gente estaba gritando, evidentemente. Pero es que habéis visto cómo algún otro coche pasaba muy cerca del perfil parado ya del Ferrari de Carlos Sainz. No veía nada. Es decir, dos metros más a la izquierda y hubiera sido un impacto brutal. Vale, Binotto, lo único lógico que ha dicho hoy, porque ha dicho cosas realmente que no merecen la pena ni comentarlas, lo que sí ha dicho ha hecho una defensa de Carlos Sainz. Ha dicho que no tenía ninguna culpa en este incidente, a pesar de que alguien ha empezado ya a hablar de un error humano de Carlos. Él ha dicho que no. Que lo que tal vez tenía que haber hecho la dirección de carrera era obligar a salir con full weight, no con intermedios. Lo que pasa es que los team principales hacen ese juego doble, ¿vale? Porque cuando les han obligado a salir con full weight, ha habido algunos que han dicho es que los full weight nos quitan ritmo, hace que se calienten los neumáticos, que los frenos no cojan temperatura. Bueno, evidentemente aquí lo que tiene que preconizar es la seguridad por encima de otras cosas. ¿Qué ha pasado con el tema de este accidente de Carlos Sainz? Hombre, lo que ha pasado, evidentemente, es que ha hecho que primero sacaran safety car y, evidentemente, bandera roja. Eso ha provocado una situación en la que, bueno, está claro es que nadie se esperaba lo que iba a pasar a continuación. ¿Qué es lo que ha pasado a continuación? Pues lo que ha pasado a continuación es sencillamente esto. Ha salido a pista. Ahí estáis viendo cómo le iba a pasar. ¿Habéis visto? Fijaros otra vez cómo están retirando el coche. Y pasan todavía. O sea, es alucinante. No sé si han visto estas imágenes que son on board desde dentro del Ferrari que estaban intentando quitar del medio. Pero realmente es alucinante cómo no han pasado más cosas. Porque lo que ha salido a pista, gracias por seguirnos, lo que ha salido a pista ha sido un camión grúa. ¿Vale? Concretamente, este camión grúa. Este es el camión que casi se lleva por delante Pierre Gasly. Entonces, vamos a ver las imágenes y os voy a explicar qué es lo que han comentado directamente los pilotos. Porque los pilotos han hablado mucho durante la pausa que ha existido en esta bandera roja. Es que nos confundieron, nos dijeron que era un tractor. No era un tractor. Era esta grúa. Era un camión grúa. No era un tractor. Era un camión grúa. Era este. Este muerto. Y ahora lo veréis. ¿Por qué? Porque ahí la imagen que así lo demuestra, es esta que os voy a mostrar. Ok, confirm. Tenemos algunas caras que van a ir. Algunas caras que van a ir. Creo que de donde viene. Se acaba de pasar. ¡Bien! ¡Dios! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es este tractor? ¿Qué es este tractor? Ok, confirm. Pero el tema está en que hay varias cosas a notar al respecto. Cuando esto ha pasado, ha habido una diversidad de opiniones. Sí, cuando se ha pensado de que iban a sancionar a Pierre Gasly, había gente que decía, no, no, que le sancionen, que eso no se puede hacer. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No, no, no. Sí, en todas partes no. Ramón, estamos haciendo lo que podemos, que es informar, que es comunicar. Os decía que la sanción que le han colocado al pobre de Pierre Gasly, que estaba muy enfadado, porque además tenía razón, porque no se veía nada, es que ha sido el segundo instante más peligroso en poco tiempo. Es decir, en apenas tres minutos ha sucedido todo. Entonces, ¿qué ha pasado? El tema está en que, claro, Gasly se ha enfadado muchísimo, ha pedido incluso ir a hablar con Race Control, ha podido hablar con ellos, pero es que después de la carrera le ha caído la de pulpo. Le ha caído, evidentemente, esa sanción, esos 20 segundos, un drive-thru post-carrera, 20 segundos de presencia, dos puntos de sanción en su licencia, ya tiene 9 de 12 posibles en un año. Si le colocan tres más, se va a su casa, evidentemente, un gran premio sin estar presente. Pero es que además, esa interpretación del tema va más allá y ahora os explicaré por qué. Y es el propio Pierre Gasly el que da una explicación en su cuenta personal de Twitter. ¿Qué dice Pierre Gasly? Dice esto que estáis viendo aquí. Para dejar las cosas claras, con mi comentario o mi discusión con los comisarios, la sanción fue por ir muy rápido entre las curvas 14 y 15, donde no estaba el tractor. Por lo cual, evidentemente, sí que había un tractor, nos han dado información de todo tipo, el tractor más la grúa, pero bueno, el tractor estaba ahí. Antes de eso, en la 14-15, él iba muy rápido. Dice, he ralentizado el coche, pero no lo suficiente y por eso me han culpado. Y le acepta, acepta la culpa, acepta la sanción que le han impuesto, o digo, 20 segundos de penalización, sí a más de 250. Pero bueno, es que aquí también hay un problema adicional. El reglamento para los pilotos deja muy claro que no hay límite de velocidad cuando deben mantener el delta time respecto al safety car. Claro, en este caso hubo dos indicaciones. Primero, safety car y a continuación bandera roja. ¿Qué pasa? A él le pilla con una visibilidad nula, él acepta que iba a 250. Pero iba con la idea, también mala información por parte del equipo Alpha Tauri, porque deberían informarle de lo que estaba sucediendo, y decirle, no, 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 safety no, bandera roja, levanta el pie. Vale, con lo cual, él acelera todavía más para ir a coger el safety car. Y cuando se da cuenta, ve bandera, ya se los ha comido, y entonces es cuando intenta decelerar. Además, decelerar también en unas condiciones de pista muy complicadas. Segunda parte de la historia complicada. Y es que, ¿qué hacía el tractor, la grúa? Me da igual. O el carrusel entero del tío vivo. ¿Qué hacía el coche ese en pista? ¿Qué hacía ese tractor en pista? Y os digo por qué. Primero, porque resulta que ya en Singapur, algo que pasó meramente desapercibido, cuando hubo el accidente de Yuki Tsunoda, salió un tractor. Y entonces, aquí en Japón, el sábado, en el briefing que tuvieron los pilotos con el director de carrera, con Eduardo, tanto Sebastián Vettel como George Russell, que hoy se ha erigido en uno de los defensores brutales de Pierre Gasly, porque él es el presidente de la Grand Prix Driver Association, es el presidente de los pilotos, ha pedido explicaciones a la FIA. Trata que el sábado, en ese briefing, los pilotos dijeron a Eduardo, mira, lo que pasó el otro día en Singapur, que sacasteis un tractor, no lo hagáis más, por favor. Además, estamos en Japón, donde tristemente tenemos ya un antecedente que no queremos que se repita, y por favor, actuad de forma correcta. No saquéis nada a pista, si hay un safety o si hay una bandera roja, lo que exista, si hay algo, esperaros a que estemos todos neutralizados, que estemos todos controlados. Pero, mientras haya un piloto en pista a velocidad, no saquéis ni un solo comisario. A no ser que sea algo, evidentemente, necesario. Es decir, la acción de Carlos, bueno, él le ha dicho, yo me he quedado aquí, he cerrado los ojos y me he quedado quieto. Sin moverme. Vale, muy bien. Afortunadamente, no era de tal urgencia como para lanzar a todo el mundo a pista, con coches pasando sin visibilidad. Cero visión. Bueno, pues, si ya te habían advertido el sábado los pilotos de que no hicieras esto, a ver, ¿quién ha sido el alma de cántaro? El ingeniero jefe promovido para ser premio Nobel de inteligencia, que le ha dado al botón de radio, ha dicho, rápidamente, una grúa, un camión, un tractor, un dinosaurio, no sé, lo que sea, a pista. ¿Quién ha sido? Pero que no estás viendo que es imposible, que te esperes un momento. Con lo cual, la FIA siguiendo con su forma habitual de hacer las cosas. Y ojo, esperaros a mañana. Mañana han previsto el tema de que vamos a hablar del exceso de presupuesto. Ya veremos. Eso lo dejamos para el final. Estamos con esto que es muy, muy grave lo que ha pasado. Y como digo, afortunadamente hemos de dar gracias que no ha habido consecuencias mayores para nadie. Ni para los pilotos, ni para los comisarios, ni para nadie. Pero podría haber pasado de todo por culpa de unos ineptos que solo piensan en esto. En la pasta. Porque además han timado a los pobres aficionados nipones durante una hora y cuarenta minutos. De no carrera. Cuando sabían perfectamente cuál iba a ser el proceso a seguir. Entonces, si los pilotos te dicen que no saques a nadie, ¿por qué sacas a alguien con esas condiciones tan mínimas de seguridad en pista? Claro. La bronca ha sido inmediata. Es que el primero que ha saltado, y supongo que lo habéis visto, ha sido el pobre padre de Jules Bianchi. El padre de la persona que tristemente desapareció en el 2014 por culpa de un incidente similar. Tenga que ser el primero en recordarle a la FIA que no está actuando de forma correcta. Es muy triste. Por eso los pilotos han empezado a reclamar. Cuando estaban todos parados, han dicho, eh, esto no va así. E incluso han planteado un principio no de motín, pero sí de rebelión. Y hasta donde me han explicado después, Russell, como digo, como presidente, ha hablado con los responsables de la FIA y les ha dicho, vamos a esperar a que solucionéis esto, y de cara al gran premio de Austin, queremos una reunión y que exista una propuesta para que todo esto cambie. Para que vuestros documentos sean más claros. Porque tampoco lo han sido en cuanto a la resolución de la carrera. Porque hasta los propios equipos no sabían cuántas vueltas se iban a dar. Porque incluso no sabían qué tipo de puntuación les iban a dar. Como digo, hasta el propio Verstappen no sabía si era campeón del mundo o no. Entonces, ver, el tema de que nos juguemos la seguridad de esta manera, improvisando, después de que, bueno, retrasas el inicio de la carrera, sale, pasa esto, que es último, como dicen por aquí, de la estampita total, el gran premio en sí. ¿Por qué? Porque después de todo esto, claro, empiezan a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿De qué manera? Claro, han ido a la opción tres horas. La opción tres horas tenía trampa. ¿Por qué tenía trampa? Porque en el reglamento, aunque si te lo lees a fondo, puedes llegar a interpretarlo, el tema está es que incluso los máximos responsables de los equipos no tenían nada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en el caso, como ha sido así, de no suspenderse la carrera, si se reanudaba como se ha reanudado, se daban los puntos, pero con el límite de dos horas, que es lo que establece el reglamento, cuando se acaban las dos horas todavía hay una vuelta final para todo el paquete de piloto. ¿Qué le ha pasado a Charles Leclerc cuando Checo, de forma magistral, le ha estado presionando hasta el último instante? Vale. Como no eran dos y eran tres, nadie tampoco ha preguntado, y si han preguntado, mejor, y les han respondido, esto ya no lo sé, no puedo poner la mano en el fuego por nadie, y menos por estas historias. Todo el mundo estaba creyendo en que cuando se acabara el crono de las tres horas que habían puesto, tendrían una vuelta adicional. Y ha sido el caso de Ferrari. ¿Por qué? Porque cuando Leclerc estaba presionado al máximo por Checo Pérez, y se ha salido en la chicane, unos momentos antes, estaba preguntando este detalle a Xavier Marcos, a su ingeniero. Entonces, cuando Leclerc se sale, en la chicane, acorta, porque llega tan pasado que no entraba, y se mete en dirección a la curva final, Xavier le dice, one more lap, y le dice, no, 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 sorry, sorry, checa el flag, checa el flag. Pero Leclerc dice, ¿qué me estás diciendo? No quedaba una vuelta. No, no, no quedaba una vuelta. Porque el reglamento, con letra chiquitita, pone que para dos horas sí que hay una vuelta. Pero para tres, no. A la tres, se acabó. Y pum, cerramos la paladeta, y nos vamos para casa. Entonces, claro, los equipos estaban, pero bueno, una vuelta, no vuelta, independientemente de eso, lo que ha sido claro es que la confusión hoy de la CIA ha provocado un montón de problemas, unas situaciones muy arriesgadas que deberían planteárselo. Como digo, los pilotos les han dado un ultimátum para que solucionen estas lagunas en el reglamento y sobre todo, que a nivel de seguridad quede muy claro de qué manera hay que actuar en situaciones como las de hoy. Es que ha sido de verdad, alucinante. Y lo mejor, la actitud de la gente que estaba en las gradas. Encima que les prohíben poner paraguas por el tema de la visibilidad, por el tema de la televisión, que estaban aguantando estoicamente después de tres años sin un gran premio en Suzuka. Bajo la lluvia, diluviando, con niños pequeñitos dormidos, que les hayan tomado el pelo de esta forma a ellos, a nosotros, pero sobre todo a ellos que estaban ahí mojándose. Es lamentable. Alguien debería tomar cartas en el asunto. Pero ¿quién las va a tomar? ¿El señor de los selfies? ¿Mohamed Ben-Sulayem? No. Ahora, os digo una cosa que hace días que vengo comentando. La guerra personal entre FIA y Liberty hoy ha tenido un episodio que sí va a traer más consecuencias. Va a traer más consecuencias. Y en la que tenga más información, os daré los datos de lo que está pasando en estos instantes entre Liberty y la FIA. Lo de hoy va a provocar situaciones más complicadas entre las dos instituciones. y la FIA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!